hola chicas cómo están bienvenidas nuevamente a un vídeo más en esta ocasión les traigo la reseña de la gira llave pro y pues como pueden ver estamos en mi cocina para que les pueda mostrar cómo la instaló y cómo es que funciona espero que se queden al final de este vídeo y suscríbanse al canal vamos a empezar bien chicas como pueden ver entonces aquí ya tengo el instructivo y pues aquí dice que trae los empaques y todo eso para que tú lo puedas instalar y pues vamos a ver ahora sí cómo es que se instala vamos a ver estas cositas supongo que entonces esto aquí dice que a tu llave que es esta yo tengo ahorita la otra llave hasta la voy a cambiar se le quita la parte de aquí para que tú puedes meter esta otra llave en la regadera entonces que en la boquilla vas a poner el empaque blanco y lo vas a poder instalar así directamente vamos a ver entonces dice que solamente es el empaque blanco aquí ya lo estoy instalando un empaque blanco después dice que puedes poner el empaque negro y el cople se supone que sigue después este y después este pero este se supone que es cuando las llaves están como que un poquito más gruesas de aquí de este lado vamos a ver si funciona así nada más ya le estuve chocando bien chicas y aquí te indica que si tu grifo tiene la rosca en la parte externa que vayas al paso 2 y si la rosca la tiene en la parte interna que vayas al paso 3 pero pues en mi caso solamente entonces voy a utilizar el empaque blanco y y ahora sí aquí ya lo tenemos ahora sí voy a retirar este voy a estarlo retirando y pues vamos a poner entonces este vamos a ver chicas estoy muy emocionada porque se ve que si está súper padre esta pegadera y pues ya una vez instalada chicas vamos a abrirla y ya lo aplique bien ya lo instalé bien voy a acercar un poco más para que puedan ver mejor ahora sí aquí tengo para que tú le cambies el chorro este es de una gota este es como muy poquito y este es el como que la regadera más y pues ya una vez instalada chicas vamos a abrir la llave y pues este es el primer botón así es como cae el agua el segundo es este ya vieron como cae no es este primero primero segundo ya lo vieron y el tercero ahí se ve la diferencia primero el segundo ahí está y el tercero es este y pues la verdad miren que padre sale el agua sale la verdad con mucha presión y pues no sé chicas a mi me súper encantó voy a cerrar el agua para pues no desperdiciarla pero pues sí miren así es como queda esta llave no sé chicas a mi me encantó miren aparte de que ustedes le cambian la forma en como sale el agua también la pueden girar y pues esta es la que yo tenía anteriormente y la verdad también me gustaba porque es flexible y tú la puedes acomodar así hacia donde tú quieras pero el chorro es muy muy este poquito y en cambio con esta la verdad es que sale muy muy padre el agua no sé yo si se la súper recomiendo si me gustó mucho este producto y pues nada chicas espero les haya servido de algo este vídeo y si fue así ya saben regalenme su like espero vernos en un próximo vídeo bye